Tengo que hablar bajito nomás Si se puede, si se puede hablar, ves Ya está, down screen 18, ya tengo que estar 18 minutos Sin gritar, ah, a ver Esto es fácil, conchato A ver, todo bien Caminamos por acá Oye, wey, estoy como en la vida real, wey Me siento como si estuviera en un maldito bosque Pero de firme, ah O sea, yo si me siento como en un bosque, ah O sea, tranquilo, no gritemos mucho Ahí está Todo bien La voy a no gritar Ya nos falta 36 minutos A ver, es octubre 31 de 1993 A la noche Es que yo ya tenía un mes de vida cuando esto pasó Tenía un mes de vida Porque yo nací el septiembre, el 30 de septiembre de 1993 Todo bien, sigamos el camino Oye, ¿por qué se ve tan real, ah? Eso es lo que quiero saber ¿Por qué? Se ve muy real, wey Todo bien, todo bien No hay que hacer ruido nomás O sea, no ruido, sino no gritar Solo no hay que gritar A ver, ¿dónde estoy? Si tuvieras que adivinar Estoy en algún bosque de Estados Unidos Quizás Lo más probable que he perdido ¿No? Perdido A ver, ¿qué es eso ahí? Ya, me señala que vaya para allá Para esa dirección, ok No es necesario correr Porque acá el ¿Qué mierda es eso? ¿Una bomba nuclear o qué carajos, ah? También una bomba nuclear Ya, han pasado 3 minutos Faltan 15 minutos más Y ya se hizo de noche Ok, hay que caminar por acá Yo voy a estar pegado siempre Donde haya luces, ¿no? Ahí hay fuegos artificiales, creo Ok La madre, qué miedo ¿Tú caminarías por acá? Dime Ahí está bien, todo bien ¿Qué es ese sonido? Como interferencia, ¿no? Porque de repente me estoy alejando mucho Creo que debo regresar Regresar Ya Wow, wow Mucho como sonidos Allí hay luz Wow Allí hay luz Yo creo que Yendo Hacia la luz Siempre es mejor Allí hay luz Uh La puta La puta Huevón Casi grito Concha su madre Ya, ¿todo bien? Escucho que hay 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 Atrás de mi huevón Por favor Ah, mierda No sé Ya, ok Ajá No lo sé Quizás por la Quizás por el cementerio Yo creo que del cementerio Hay menos loquitos, ¿no? Lo peor es que todo lo que estoy hablando El juego lo escucha O sea que el ambiente interactúa Con lo que estoy diciendo Entonces mientras más Más hable Más Corazón Huevón Solo un poco más ¡Gracio! ¡Pum! ¡Muere! ¿Quién fue? ¡Huevón! ¡Pu** madre! ¡Buro! Concha ¡A madre! ¡Pu** madre, huevón! Lo peor es que ni siquiera fue el juego ¡Huevón! ¡Por favor! ¡Pu** madre! ¡A su madre! ¡A su madre! Por favor Mano, ya Mira Por favor Por favor Por favor No hagan eso Por favor Una más La última La última La última Porque este juego Me da mucho miedo Me da mucho miedo este juego La última A ver Pero eso es de día Porque de noche ¡Ay! La cagué creo De noche si da miedo ¿No? De noche da miedo Porque hay criaturas Y todas esas mierdas En el agua Ahí hay una casa Podría aprovechar Que es de día Para ver Si Si es tranquilo O no A ver A ver Puedo usarla Como refugio A ver Solo quiero ver Que hay acá Ahí está la m*** Acá no voy a estar Acá si no voy a estar ¡Huevón! A ver Parece que se va a oscurecer La cagué Creo que la cagué Ahora estoy en medio De la nada Me voy a quedar acá Para ver Que pasa de noche Ya Porque ya sube De la parte derecha Y si Estaba el cementerio También estaba un tambo Puta me perdí Weón No sé dónde está el camino ¿Qué es eso? Mira Ahí hay una luz Ahí hay una luz Huevón Estoy seguro Oh Wow No sé No 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 Solo Pues Pero Ok, ok, ok Ok, ok Oh my god, bros Oh my god, bros Ok, una más, una más La última y ya la última La última, por favor Por favor Por favor, la última Por favor, te lo pido Por favor, la última, ok La última Si, la última Amor ¿Me puedes preparar algo que se me ha bajado el azúcar? No, se me ha bajado el azúcar O sea, no que te estoy pidiendo algo para comer Cualquier cosa No sé Lo que sea, amor Dieta, no dieta, ahorita Lo que sea, amor De verdad Me ha asustado mucho y O lo que sea, amor Dieta o no dieta Lo que sea, pero Pero ya Ya, ya, mi amor Por favor ¿Ah? A ver No sé, weón Si estar en el bosque, weón Apareció esa concha Su madre Que se puso a volar Apareció ese hijo de puta Que se puso a volar, weón Que chucha hace volando, weón Que chucha hace volando, tío O sea ¿Por qué chucha volarías, no? Ya estamos en otro lugar Y este juego se ve muy Pero muy real, weón ¿Por qué se ve tan real, ah? No sé para qué chucha Me meto más al bosque, weón Para su madre Para animal llámenme, ah Te lo juro Por ahora ¿Qué es eso? Eso es un animal, weón Y suena como un animal grande, ¿no? Suena como un animal grande, weón A ver, vamos por acá A ver A ver Uy Un perro Todo tranquilo Suena como alguien que está metiendo palos A mi costado, weón Como si estuviera metiendo golpes de palo A mi costadito ¿Ya? Hijo de puta, weón Seguramente es el Un streamer Llega a la pista, weón Todavía no he gritado Todo bien No voy a gritar Ya La pu... Madre, weón Madre, weón Madre, weón La pu... Oh, ya tiene sentido Todas estas luces vienen de la antena Las luces vienen de la antena Wow Ah, ya entendí Ya entendí Ok, las luces vienen de la antena O sea que no son monstruos o ojos así, ¿no? Podría decirse que es el brillo de unos ojos en la noche, ¿no? Nocturno Pero no lo es Todo bien Nos adentramos a la jungla otra vez Todo tranquilo Faltan 11 minutos Nada más 11 minutos No es nada Puedes hacerlo Uh, eso no había visto, ¿ah? ¿Qué es? Esto es Esto es ¿Qué es eso? Oh Oh, me está diciendo que vaya para allá Ok Ok Es un avión Todo bien, todo bien No pasa nada No pasa nada Ok Todo tranquilo Otro avión más ¿Pero qué ha pasado acá? Un avión Uh Uh Ok ¿Cómo pude soportar eso, weón? Ah 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 La puta Ah 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 Huevón Huevón Ah Estaba cerca Estaba cerca Me apareció en la puta chimba En la puta cara Se me apareció, huevón Oh my God Se me apareció en la cara, huevón Ah Ah ¿Por qué? Ah Estaba cerca, huevón Oh Oh my God Estaba cerca, huevón Estaba muy cerca, tío Puta madre, huevón Oh my God, huevón Puta madre Oh my God Oh Oh Fuck, fuck Nunca Mano Regla Regla Número Uno De este Juego Nunca Voltees Hacia atrás No seas imbécil ¿Cómo se te ocurre voltear De golpe? Se voltea despacito Si es que quieres voltear Si no, no voltees ¿Cómo voy a voltear de golpe? Me pareció esa loca, huevón Al frente Y no seas curioso Si, no sé por qué soy curioso Y veo un avión y quiero ver Puta madre, huevón A concha la lora, huevón Imagínate vivirlo en vivo A su madre ¿Una más? ¿Una más? A su primero tengo que cantar esta canción Dios está conmigo Ya está Ahora sí A ver, ¿qué hice? Ya, vamos a jugar una más Puta, una más Una más Voy a mear, ¿ya? A ver Wow, 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 wow ¿Dónde mierda estoy la puta? Acaba de desaparecer Acaba de convertirse en algo extraño Todo el lugar Mira, por ejemplo Esa ala de avión no estaba A ver, vamos a revisar, ¿ya? Sí, es una ala de avión Si es que no me equivoco Está toda doblada Aparentemente A ver Es muy probable Que no estemos en algún lugar de Estados Unidos Quizás estamos en alguna isla O algo así, ¿no? Y que para llegar aquí Han tenido que usar aviones Aviones de las cuales Sufrieron accidentes Y hemos acabado aquí, ¿no? Es muy probable O Déjame ver Déjame analizar bien la situación Sí, porque Esta ala de avión Se ve que relativamente Ha estado ahí hace poco, ¿no? Porque la veo algo nueva No la veo oxidada Aunque sí he visto aviones oxidados En el bosque, ¿ah? Lo cual me hace pensar Que quizás otras personas Ya han llegado aquí Y han estado atrapados, ¿no? Porque es una isla Por así decirlo Maldita, ¿no? Podría decirse que es una isla Allá Eso no es nada, ¿no? ¿Eso de ahí qué es? Eso me parece Que es como una torre No pienso voltear Yo no voy a voltear, tío Yo no pienso voltear Por nada del mundo, güey Déjame decirte Que no voy a voltear No No, no voy a voltear No Quiero voltear Voltea, tú, va Yo no voy a voltear Mi curiosidad me gana, güey Mira, por ejemplo, ¿ves? Acá, ya Este avión ha caído Hace muchos años Mira Está oxidado Obviamente Ya, si ves Tanta suciedad Oxidado y todo Es porque ha caído hace años Mira, ahí hay una luz Hay alguien que está pasando por ahí Fuck, güey A ver, creo que Oye, es muy grande este bosque, ¿no? Porque ya he estado En varios lugares distintos Y hasta ahora no repito nada Es que no tiene sentido Que un avión Esté en algún bosque De Estados Unidos No tiene puto sentido ¿Me entiendes? Pero tendría más sentido Que esto sea una isla Y Que esto sea una isla Y que simplemente Haya habido un accidente Al momento de aterrizar, ¿no? Porque tampoco es que sea fácil Aterrizar en una isla, ¿no? Ok ¿Qué es esto acá? A ver Una caja fuerte ¿Puedo interactuar? Creo que no puedo interactuar Con el mapa Lo único que puedo hacer Es caminar Y no asustarme Y gritar, ¿no? Porque de eso se trata No gritar No Pero una isla Con pistas Pistas Una isla Con pistas Como que un poquito Un poquito Sin sentido, ¿no? Entonces no tiene sentido Lo que dije No creo que sea una isla, ¿no? Porque no habría pistas O sea, hay pistas En las islas En las islas simulizadas, ¿no? Estaba pensando Como si fuera una isla Bando nada, ¿no? A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre! ¡La cagué! ¡Huevón! ¡Carajo! ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Oh! 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 ¡La cagué, huevón! ¡Puta! ¡Lo siento, huevón! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Lo siento mucho, huevón! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Qué estupidez, huevón! ¡Ah! La última Dios mío ¡Qué bruto! ¡Huevón! Todo bien Mira Este lugar Este lugar Me da mucho miedo, huevón Te lo juro Te lo juro Que me da demasiado miedo, huevón Y eso que no es como que te estás metiendo A una casa embrujada O algo así, ¿no? Simplemente eres tú Solo En el bosque Con un montón de concha de sus madres Que te quieren asustar ¡No! 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 Que imbécil huevón, no puedo más huevón Ya fue ya, no nací para estos juegos No nací, no nací para estos juegos huevón Lo siento, pero Vamos a hacer otra puta votación Para otro juego huevón, pero yo no quiero jugar esto Mierda huevón Oye mano, que me hacen jugar huevón Si, no mano, que voy a seguir Brother, no, nada No, 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 no No, 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 no No, no se puede huevón Ya hemos jugado, ya Ya se jugó, ya se jugó Ahora se juega otra cosa huevón Y no de terror, por favor Oh my god Voy a tomar esto para que se me sube el azúcar huevón Un poquito Al menos hasta el minuto 5 Puta, no, no puedo avanzar huevón 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 No puedo avanzar huevón No puedo avanzar huevón No puedo avanzar huevón Gracias.